Hola amigos y amigas, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Marcia Ángeles Suárez, soy coordinadora de la Oficina de Defensa Pública en el Departamento Judicial de la Vega de mi país, la República Dominicana. Para mí es un placer compartir con ustedes en el módulo número 3 del curso de técnicas de litigación. Vamos a tener unas semanas muy interactivas con unos contenidos que van a ser muy importantes y que van a abarcar un antes y un después en lo que es el manejo de todo lo que tiene que ver con el juicio oral. En ese sentido hemos preparado un contenido muy amplio y ambicioso que va desde lo que tiene que ver con el alegato de apertura que es una actividad que muchas veces se lleva a cabo de manera tan fría en muchos tribunales o tan simple que el litigante se limita a muchas veces ni siquiera a presentarlo y otras a presentar situaciones que no son realmente lo que representa un verdadero alegato de apertura. En el cual el juez está esperando tener una visión de qué es lo que se va a conocer en ese juicio que se está celebrando en ese momento. En este caso vamos a explicar situaciones importantes del alegato de apertura lo que tiene que ver con la mayoría de las situaciones que se dan en la presentación de los alegatos y que no son bien manejadas por la mayoría de los litigantes. Además del alegato de apertura, vamos a trabajar con ustedes una parte que a mi entender es lo que más dinamiza todo lo que tiene que ver con el interrogatorio en el proceso, que es el tema de las objeciones. Muchas veces los litigantes desconocen cuándo una situación es objetable, cuándo una pregunta es objetable, cuándo una respuesta inclusive dada por algunos de los testigos pudiera ser objetable en algún momento. Pero más allá de todo eso, es necesario que el juez conozca de esta situación porque es imposible que un juez pueda dar lugar a una opresión o negar una opresión si el juez no entiende exactamente la mecánica de las objeciones y si realmente lo que se le está objetando en ese momento, es posible que pueda ser objetable. En el caso de la especie, es necesario conocer las características de las objeciones, saber cuáles preguntas en algún momento determinado pudieran determinarse como objetables. Esto dinamiza todo lo que tiene que ver con el proceso, pero sobre todo con lo que tiene que ver con la introducción de los elementos de prueba, con la forma con que cada uno de los litigantes trata de llevar al juez el convencimiento de que esa prueba que está presentando en ese momento realmente es suficiente para condenar, para absolver o para demostrar una situación determinada en el juicio oral. Vamos a trabajar también con ustedes todo lo que tiene que ver con la declaración del imputado, el momento preciso para la presentación de la declaración del imputado, en qué momento pudiera él hacerlo, o la forma en que él pudiera hacerlo sin que pudiera entenderse como una especie de estrategia para dañar el proceso. También vamos a trabajar con ustedes todo lo que tiene que ver con la presentación del interrogatorio directo por parte de la persona que ha propuesto a ese testigo. Las preguntas que pueden ser hechas, la forma como debe de ser realizado ese interrogatorio y la postura que debe de tener cada una de las partes que están participando de ese interrogatorio y sobre todo la postura que debe tener el juez al momento en que las partes están realizando esta actividad. Porque no es lo mismo el juez que en el sistema acusatorio realiza la forma como realiza el interrogatorio las partes y la actividad que tiene el juez en ese momento del interrogatorio a como lo hacía anteriormente el juez en el sistema inquisitivo. En este sistema de corte acusatorio el juez no tiene una participación tan activa excepto para aquellas situaciones en las cuales se necesite hacer alguna aclaración con relación a una situación, a una respuesta que haya sido traída por el perito o por el testigo que está siendo presentado en este momento. Vamos a trabajar con ustedes también todo lo que tiene que ver con la argumentación, la acreditación de los elementos de prueba, lo que tiene que ver con la lógica de la desconfianza, el sentido común que debe de tomar en cuenta el juez al momento de valorar esos elementos de pruebas utilizando la llamada regla de la lógica y el sentido común para que al momento de dictar su sentencia pueda ser una motivación realmente suficiente, realmente clara, coherente, de modo que su sentencia sea lo suficientemente bien estructurada al momento del juez determinar cuáles han sido los hechos probados y cuáles han sido los elementos de pruebas que fueron tomados en consideración para determinar o dar por acreditada una situación cualquiera que haya sido establecida en la sentencia. Trabajaremos todo lo que tiene que ver con la estructura de ese examen directo, lo que es la acreditación de los testigos, lo que es determinar realmente la fidelidad de las informaciones que hayan sido ofrecidas tanto por el testigo como por el perito en la realización tanto del examen directo como del examen redirecto o el contrainterrogatorio que haya sido realizado por quien lo haya propuesto o por la contraparte. Lo que tiene que ver con la mecánica de autenticación de los elementos de pruebas. Es indispensable que el juez conozca esta dinámica de autenticación de los elementos de pruebas, de acreditación del testigo a los fines de determinar si el testigo tiene los conocimientos técnicos, si el perito, perdón, tiene los conocimientos técnicos suficientes para poder brindar una información que resulte buena para determinar los hechos acreditados o si el testigo ha traído una información suficientemente buena en ese sentido. Nuestra compañera, Joanin Castillo, va a seguir explicándoles a ustedes parte de lo que nosotros vamos a seguir desarrollando en este módulo. Hola, nos toca compartir con la docente Marcia Ángeles este módulo tercero. En el mismo nosotros vamos a enfocar todos los aspectos relevantes con relación al contraexamen, el contrainterrogatorio, cuál es la estructura que debe de llevarse en torno a ellos, debido a qué, a que al momento en que el juzgador tiene que sopesar la validez o no de las interrogantes planteadas al momento de hacerse ese redirecto, ese recontrainterrogatorio, para evitar que se introduzcan preguntas que no sean conteste con lo que la norma jurídica aplicable determina que debe de hacerse. Por demás, en ese aspecto trataremos lo concerniente a los principios generales, las normas básicas que debe de tener en cuenta el juzgador al momento de que las partes litigantes estén reexaminando a un testigo, recontraexaminando a un testigo o a un perito. Pero el último aspecto a desargollar en este módulo tercero, respecto al principio, en el juicio oral, está el alegato de clausura, el discurso de cierre, como en diversas legislaciones se prevé, que es el momento en el que el juzgador, en cierta medida, va a aplicar todas las informaciones que el litigante ha llevado a través del alegato de apertura, la acreditación de los elementos de prueba, lo relativo a las prácticas de los interrogatorios directos y los contrainterrogatorios que se hayan desarrollado al momento de conocerse el juicio. Y con esas pruebas ya presentadas, ya acreditadas, ya en cierta medida analizadas, el litigante le presentará al juzgador una conclusión de su teoría del caso. Y a través de esas conclusiones, de esas argumentaciones, que no son otra cosa que la síntesis de los resultados que la práctica probatoria ha venido desarrollándose en el juicio completo, el juzgador visualizará cuáles de esos elementos de prueba, cuáles de las partes de esa teoría del caso es que va a elegir para posteriormente, entonces, emitir la sentencia correspondiente en base a cada una de las teorías del caso que le hayan presentado las partes involucradas. En este curso pretendemos que ustedes, como participantes, visualicen de manera clara, de manera específica, los aspectos que resultan totalmente relevantes para poder manejar la práctica de litigación que cada una de las partes involucradas en un proceso le presentan para poder, entonces, emitir la decisión correspondiente con relación a la valoración que le hayan dado a cada una de las actuaciones que hayan realizado las partes en el proceso. Entonces, Giovanni, no nos queda más que motivar a todos los participantes para que se mantengan muy activos en este curso. Van a ver que realmente va a ser de mucho provecho para muchos de ustedes y como decíamos en principio, va a marcar una diferencia entre lo que estábamos haciendo anteriormente y lo que podemos hacer a partir del conocimiento que vamos a adquirir en este curso de técnicas de litigación. Ya lo saben, manténganse activos con nosotras, que este curso es para el beneficio de todos.